Amigos amantes y seguidores de Lonce Caldas, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos los que en este momento nos están observando a través de la internet. Somos el grupo deportivo de un mundo de fútbol. Hoy Manizales vuelve a amanecer sin agua y esto se convierte en una constante. Muy cierto lo que dice el Dr. Javier, Manizales capital mundial del agua, pero el aguantadero, porque seguiremos así hasta el próximo jueves. Dice el alcalde que entre 12 y 6 de la tarde se estaría restableciendo en un 40% el servicio de agua para la ciudad y que al terminar domingo estaría en un 100% en su totalidad el agua en Manizales. De igual forma no se están contando los imprevistos que se podrían presentar en el desarrollo de dicho trabajo. Bueno, debido a estos inconvenientes, el Lonce Caldas ha tenido que aplazar el partido ante la América de Cali programado para el día inmediatamente anterior a las 5 y 40 de la tarde. De mayor vio la gravedad de la situación y decidió aplazar el partido para el próximo 12 de noviembre. Es un día sábado y será a las 6 y 20 de la tarde. Contra América de Cali. Hay ventajas y hay desventajas. Hablando con el profesor Juan Carlos Osorio nos mencionaba que las mayores ventajas era que se podían recuperar varios elementos que ayer no hubiesen podido actuar. El caso de Juan Carlos Henao por lesión iba a tapar Rincón. Tampoco iba a jugar Casierra, ni Harrison Henao, ni Airon del Valle, ni Pepe Moreno. Cinco elementos de la saga titular del equipo Lonce Caldas de la principal y para mí entonces sería una ventaja enorme poder contar con ellos el próximo 12 de noviembre en la ciudad de Manizales enfrentando a los Diablos Rojos porque son fundamentales para un gran desarrollo de partido, para un gran desarrollo de encuentro. Entonces, si vamos a mirarlo desde esa punta, desde ese punto sería importante favoreciéndole al Once Caldas y no desfavoreciéndole como muchos medios lo van a conocer. Once Caldas no podía contar con estos elementos importantes por lesión. Recordemos que Airon del Valle se estaba apenas recuperando de Varisela que le había dado la semana inmediatamente anterior. Apenas se reintegró el día sábado, Once Caldas hizo trabajos el sábado y volverá mañana. Sábado salió a vacaciones, volverá mañana por lo mismo, el problema del agua. Eso por un lado, pero la desventaja que nos cuenta el profesor Juan Carlos Osorio es perder el ritmo. Se venía trabajando fuertemente para poder tratar de vencer a la América de Cali. Se tenía un gran ritmo y se veía en entrenamiento. Pero con esta para, obviamente los jugadores del Once Caldas van a bajar el ritmo. Pero pienso yo, y me quedo con la ventaja, recuperar los jugadores más importantes. Además que Neco Martínez ya se está recuperando y va muy bien en este proceso con el médico de la institución manizaleña. Eso lo quería manejar por un lado. Es buena la noticia de haber cancelado el partido porque si no íbamos a contar con 5 o 6 elementos fundamentales en el planteamiento de Osorio, entonces sin duda alguna no hubiese sido un gran espectáculo como todos esperamos que sea ante los diablos rojos. Por otro lado, algo que quería manejar en el programa de ayer pero que no hicimos debido a que no hubo fútbol en Manizales. Hay columnistas en diarios locales que no entiendo por qué se esfuerzan por hacer quedar mal al equipo Once Caldas y por hablar lo peor de él. Queremos decirle a aquellos como el señor Carlos Antonio Vélez, como Mario César Otálvaro, entre otros, que no se esfuercen tanto porque aquí vamos a tratar de demostrar lo contrario. Once Caldas no se va a acabar, así ustedes lo quieran. No se va a acabar y desde aquí obviamente lo estamos mencionando porque cada que leemos la columna de estos señores en los diferentes diarios y no entiendo por qué dejan editar a un señor que a toda hora está en contra del equipo manizaleño en un diario de aquí, en un diario local, con argumentos falsos, bobos desde mi punto de vista, pero haya ellos. Siempre he querido lo mejor para el equipo, por eso tampoco entiendo por qué hay seguidores nuestros que me han escrito diciéndome que únicamente quiero acabar con la institución y que trato de desprestigiar al equipo Once Caldas. Por el contrario, pienso que me pego de las cositas buenas para tratar de hacer ver una gran institución, pero cuando hay detalles malos hay que decirlos en estos micrófonos, hay que decirlo al público en general. Bueno, de igual forma estamos diciendo que el Once Caldas va en una alza positiva y que queremos que el blanco se meta en los primeros lugares y no va a ser para nada difícil porque con lo que está haciendo los últimos juegos, algo positivo, algo bueno, algo agradable y que sin duda alguna va a servir para entrar por lo menos entre los primeros ocho lugares del cuarto para arriba. Pero si se hace una mejor campaña estaríamos del cuarto para abajo, o sea, tres, dos y por qué no ser líderes haciendo una buena campaña de aquí para adelante. Eso lo queríamos manejar entonces por otro lado. El partido que viene será ante Santa Fe, luego vendrá Junior. Será una serie de partidos importantísimos, decisivos para las aspiraciones de clasificar a la siguiente fase de la Liga Postobón. Once Caldas primero, once Caldas primero en este medio y siempre indagamos y siempre consultamos para traer noticias de primera mano. Pero cuando no estamos de acuerdo con algo, obviamente hay que decirlo, obviamente hay que mencionarlo. Porque hay cosas que esta junta directiva ha hecho bien y aquí lo hemos dicho, pero también hay muchas cosas que han hecho mal. Estos señores, estas cabezas y también hay que decirlas. Pero no estamos atentando contra la integridad de la institución, simplemente contra algunos elementos que quieren antes acabarlas. Señoras y señores, es todo por hoy. Era un pequeño avance, algo que queríamos tocar y manejar, porque debido a que no hicimos programa ayer por lo del agua, entonces hoy sí queríamos resaltar los aspectos de por qué se aplaza el partido, de para cuándo, de las ventajas, desventajas, entre otras cosas. Estamos trabajando para un proyecto radial mucho mejor que el que tenemos, mucho mejor. Y espérenos, obviamente estaremos publicando lo último en nuestras noticias, cómo seguiremos llevando este trabajo. Pero por el momento síganos escuchando todos los domingos luego de las ocho de la noche con las últimas noticias. Saludos para Julián, para todos los que colaboran en este trabajo periodístico de Un Mundo de Fútbol. Mil gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, pendientes, atentos y observándonos obviamente con la actualidad deportiva y del once caldas. Al señor Osvaldo Hernández, hombre, simplemente era un comentario que le quería hacer con respecto a los columnistas de la patria, ¿cierto? No estoy de acuerdo con algunos, pero tampoco es pues para que se enoje tanto el señor Osvaldo Hernández. Saludos para todos y que tengan un resto de tarde. Pero bien contenta, bien feliz. Hasta pronto.